La Procuraduría General de Justicia del Estado ofrece este miércoles conferencia de prensa para informar sobre la caída de tres sujetos señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio del odontólogo hallado en Guimilpan. Con los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó al juez de control, con sede en Amialco, la emisión de la orden de aprehensión en contra de tres personas del sexo masculino, como presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio calificado. En conferencia de prensa, el procurador del Estado, Alejandro Echeverría, informó que pusieron a disposición de las autoridades a tres sujetos por el asesinato de José Juan Juárez. Ayer por la noche comenzó la audiencia inicial que concluyó esta madrugada con la vinculación al proceso de los tres detenidos por el delito de homicidio, con las calificativas de premeditación y ventaja. La penalidad de este delito podría alcanzar hasta los 50 años de prisión. Los detenidos, explicó, lo privaron de la vida por medio de un disparo de arma de fuego en la cabeza, todo porque uno de los ahora imputados le debía a José Juan más de 100 mil pesos. El deudor contrató a los otros dos sujetos para llevar a cabo el homicidio, en el fraccionamiento Bosques del Sur, en Guimilpan. Con información de Luis Rodríguez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.